En Nueva York, esta noche hay un muerto, 41 heridos y unos 300 residentes desplazados tras un incendio que devoró un edificio residencial en la ciudad de Yonkers. Las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble de seis pisos y que tenía 95 apartamentos. Según las autoridades, el fuego comenzó en la primera planta. De los lesionados, 35 son bomberos.